Hoy venimos a hablar de La Chica de Nieve, la serie que se acaba de estrenar en Netflix versus el libro que salió hace dos años. Así que, sin ningún tipo de spoiler, queda de haber este vídeo que te cuento qué me ha parecido. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es de Bonalibros. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, el vídeo de hoy me hace especial ilusión porque para los que ya llevéis mucho tiempo por aquí siguiéndome, pues sabéis que soy muy muy fan de Javier Castillo. He leído todos y cada uno de sus libros desde que empezó a escribir y os he hablado millones de veces de ellos. He hecho vídeos individuales cada vez que sale un libro que de hecho, el día 1, dentro de 4 o 5 días, sale el nuevo libro de Javier Castillo. Así que no os preocupéis porque tendréis un nuevo vídeo por aquí. Así que estad atentos porque subiré mi opinión sin ningún tipo de spoiler, como siempre. Y hoy venimos a hablar de la adaptación cinematográfica de uno de sus libros que es La Chica de Nieve, que salió justo unos días antes de empezar con todo lo del COVID, la cuarentena y se volvió en el libro más vendido y más leído del confinamiento. O sea, impresionante, de verdad. Lo de este autor es cada vez superarse más y como no podía ser de otra manera, pues una de sus historias llegó a manos de la gente de Netflix y han hecho una serie. Empezaron con el rodaje pues hace ya un tiempo y ahora ya podemos ver que la tenemos en Netflix. Ha salido hoy y desde las 9 de la mañana ya está en cientos de países para que todos y todas podamos ver esta adaptación que han hecho. Y lo que vengo a hacer hoy pues es hablar de esta adaptación. Yo me he levantado a las 9 de la mañana, me la he visto a la 1 o así había acabado y nada, pues vengo a deciros qué me ha parecido, cuál es mi opinión al respecto porque el libro me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es uno de mis libros favoritos, tanto de mi vida como del autor y vengo pues a contaros sin spoiler, ¿vale? Quiero que quede claro que no va a haber ningún tipo de spoiler en este vídeo para que pueda llegar todo el mundo a él y para que podáis verlo sin necesidad de haber visto la serie y ya decidir si la veis o no. Así que no me enrollo más y empiezo a contaros cositas de qué me ha parecido. Así que empezamos. Para empezar quiero hablaros un pelín muy brevemente del libro porque creo que es importante para contextualizar y para que veamos también un poco los cambios que ha habido porque vamos a hablar de esos cambios que ha habido del libro a la adaptación, ¿no? Entonces voy a empezar a contaros que, bueno, aparte de que me encantó el libro, que eso ya os lo he dicho, voy a contaros un poquito de qué va la historia, ¿vale? De qué va esa idea principal y esa historia que creó Javier Castillo en su momento. Obviamente nos encontramos ante un trepidante thriller donde vamos a conocer la historia de Kiera Templeton que es una niña de casi tres años que desaparece en un famoso desfile de Nueva York el Día de Acción de Gracias. El caso es que, bueno, esta niña desaparece, obviamente sus padres están intentando buscarla de todas las maneras posibles, como locos yendo para acá investigando con la policía qué ha pasado, etc. Y no se sabe nada, no saben dónde está, pasan los años y la niña sigue sin aparecer. Y unos años después, concretamente cinco años, cuando la niña tiene ya ocho años, pues aparece en el buzón de la antigua casa de sus padres, de los padres de Kiera, de la niña desaparecida, una cinta de vídeo grabada en vídeo de VHS donde la niña se puede ver que está jugando en una habitación. Y no os preocupéis porque esto no es ningún tipo de spoiler, esto se cuenta en la contraportada del libro y también está en el tráiler de la película, o sea, de la película, no, perdonad, de la serie, en el que, pues, se sabe que la niña está viva. Y por otro lado, unido a toda la trama, a toda la investigación y también como parte de esta historia, tenemos a Miren, que es una estudiante de periodismo, que va a estar muy presente en el caso de la investigación y la búsqueda de Kiera Templeton. Ella empezará a investigar el caso, pues, como, pues, un trabajo de clase voluntario. Y hasta aquí era lo que os quería contar de lo que va el libro, ¿vale? De lo que va la historia, para que os hagáis una idea y para poneros en contexto de lo que os voy a contar a continuación. Como os digo, el libro a mí me gustó muchísimo porque creo que tiene mucha fuerza, tiene una tensión constante en cada una de las páginas, cada capítulo termina que dices, me va a dar un infarto, y aparte de eso creo que está escrito muy, muy bien, y hay muchos plot twists en el libro, hay muchos momentos de decir qué está ocurriendo y eso hace que no te puedas despegar literalmente del libro. O sea, de verdad que si decidís leerlo vais a tardar nada en leerlo porque es muy, muy fuerte la sensación de agobio constante, de tensión y de necesitar saber más sobre la historia. Y ahora paso a hablaros de la serie. Una serie, una adaptación cinematográfica que está llevada a cabo por Netflix que cuenta con seis capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno. Como os he dicho al inicio, se ha estrenado hoy, hoy vais a tener este vídeo, obviamente yo me la he visto toda del tirón, porque aparte de que de verdad creo que no vais a poder parar, vais a ir un capítulo tras otro, es que yo también quería hacer este vídeo y por supuesto pues he estado toda la mañana viéndola. Aunque es cierto que tengo que decir que jugando a mi favor pues tenía algo más de tiempo extra porque yo el primer capítulo lo vi en la premiere que fui muy afortunada, la verdad tuve muchísima suerte de poder asistir a la premiere en Málaga que fue impresionante de verdad, pudimos conocer a todos los actores y fue maravilloso. Entonces yo el primer capítulo lo vi allí, en la sala de proyecciones del cine. Así que pues os podéis imaginar allí con todo el elenco y todo pues fue también muy guay la sensación. Y el resto los he visto aquí en mi casa, los otros cinco restantes. Con solo ver el primer capítulo yo ya sabía que el nivel que había, me refiero a que yo sabía que iba a haber tensión como en el libro, sabía que iba a ser muy importante el papel de Miren también en la pantalla, igual que lo es en el libro. Con solo el primer capítulo ya sentí angustia, sentí tensión, sentí que Dios mío, claro, yo ya sabía lo que iba a pasar porque yo conocía la historia del libro, ¿no? Entonces, aunque conozcas la historia, es como que estás todo el rato pensando Dios mío, necesito avanzar, necesito seguir viendo la serie. O sea que si no os habéis leído el libro, yo creo que va a ser todavía más impresionante aún porque claro, vosotros no vais a saber qué pasa. Entonces vais a estar como más todavía en plan de Dios mío. Una de las cosas que más me gusta de la historia y que creo que está muy bien es el hecho de las retrospecciones. En la serie, al igual que en el libro, hay retrospecciones que van cambiando con el tiempo, te van contando cosas que pasaron en un año, luego otras que pasaron en otro año y así van cambiando todo el rato y eso hace como que te explote la cabeza porque vas uniendo cosas, hilando y diciendo Dios mío, o sea, qué fuerte todo lo que está pasando. Y esto me lleva a contaros algunos de los cambios que ha habido en la serie porque obviamente vamos con lo principal que es la ubicación y de esto creo que desde que salió el tráiler se ha hablado mucho de ello tanto en redes sociales como por parte de todos los fans de los libros de Javier Castillo y es que ya os decía que esto se ambientaba en Nueva York, ¿vale? era en el desfile de Acción de Gracias en 1998 y luego pasaban 5 años, o sea, nos trasladábamos hasta 2003. Sin embargo, en la serie han decidido cambiar la ubicación por motivos lógicos porque obviamente sería muy costoso ir hasta Nueva York, llevarse para allá todo el equipo y hacer una serie allí y también creo que sería como con más dificultad, si a lo mejor no llegas tanto al público español, que creo yo que será por eso, obviamente influirán muchos más factores, pero aquí en la serie vamos a vivir la historia desde Málaga y vamos a vivirla del año 2010 al 2016 y también al 2019, o sea que el espacio-tiempo en el libro y en la serie no es el mismo, ¿vale? También hay obviamente cambios en los nombres de los personajes, excepto con el de Miren, que el de Miren se mantiene y toda la historia de Miren, que la envuelve, su pasado, etc., también se mantiene fiel al libro. Creo que en general lo que es la historia y lo que se quiere contar y lo que es el mensaje de la historia en sí, se mantiene desde el primer momento, simplemente pues que hay cambios, por ejemplo, en lo que os decía, de ubicaciones, también en los nombres de los protagonistas, porque pues no pega que haya nombres, o sea, que se desarrolle en Málaga, que haya gente de Málaga, ¿me entendéis? Malagueños, gente española, con nombres estadounidenses, no tiene sentido, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay nombres españoles, que han, por ejemplo, la niña, no se llama Kiera Templeton, la niña que desaparece, se llama Amaya. También hay cambios en las edades, por ejemplo, la edad de Amaya en el libro, bueno, de Kiera en este caso, en el libro tiene casi tres años, y en la serie tiene seis, o sea, son edades totalmente distintas. El periódico también cambia, obviamente, ella está trabajando en un periódico de Estados Unidos, y aquí está trabajando en el Diario Sur, de Málaga. Pero lo que os decía, fuera de esos cambios, lo que es la esencia del libro y el mensaje que se quiere contar, se mantiene, y eso a mí me tenía algo preocupada, porque no sabía si se iban a mantener. Luego también hay otras cosas que cambian, de las que no puedo hablar, que están relacionadas con, por ejemplo, cuando veáis la serie Lo Entenderéis, con un amigo del padre de la niña desaparecida, y con otras cosas que, si las digo ahora mismo, pues serían spoiler, pero vais a ver que hay diferentes cambios, de los que no os puedo hablar ahora, pero que son también significativos, aunque no alteran, como digo, la historia. Al final hay que tener en cuenta que se trata de una adaptación, y como su propia palabra dice, es adaptarse. Entonces, obviamente, cambian cosas, pero yo me la esperaba mucho peor de lo que ha sido, y eso que tenía expectativas puestas sobre ellas, es decir, que ha sido una adaptación que a mí personalmente me ha gustado mucho. Por ejemplo, otros cambios están relacionados con las cintas que se reciben, y la cinta, por ejemplo, la primera cinta aparece en el libro En Casa de los Padres, y en la serie aparece en la redacción que está enviada a Miren. Igualmente, si queréis hablar de algún cambio, o de la serie en general, cuando la acabéis y decidís verla, podéis hablarme por privado o por Instagram, y podemos hablar perfectamente, sin ningún problema. Yo encantada de hacerlo, y de comentar siempre cositas así. Ah, y se me olvidaba, otra cosa que también cambia, son algunos rasgos de los padres y de sus personalidades, y de situaciones que ellos viven, y bueno, son cositas que van cambiando, y se van adaptando también a... O sea, la serie es como muy española, es muy andaluza, de hecho, obviamente, la mayoría de los protagonistas son andaluces, y eso se nota, y también el hecho de cómo es la serie, y hay, por ejemplo, una canción que aparece en un momento de la serie del grupo Triana, que no sé si sabéis qué grupo es, a mí me encanta, porque es uno de los grupos favoritos de mi padre, y siempre como que he mamado esa música desde pequeña, y me ha gustado, porque es eso, hacer una ambientación total en lo que es Málaga. A mí, desde luego, son detalles que me han sorprendido para bien, como os he dicho antes, y que me han gustado, me ha gustado como ha sido todo unido, y todo unificado, unificado y todo, no sé, me ha gustado mucho. Es verdad que tengo que decir que creo que hubiera quedado mejor la serie, o sea, para nada está mal, ya veis que estoy súper emocionada hablando de ella, y que me encanta, y me ha gustado mucho el resultado final, pero creo que hubiera quedado mejor con ocho capítulos. Tiene seis, y creo que dos capítulos extras hubieran mejorado para que, pues eso, para que la serie fuera como más, no sé, como que hubieran metido alguna cosita más del libro, aunque es verdad que a lo mejor, por ritmo cuadraba mejor que tuviera seis capítulos, y no ocho, y meter paja, no sé si me explico, entonces bueno, si han hecho seis, será por algo. Pero bueno, quiero dejar claro eso, que a mí me ha encantado, pero que sepáis que hay cosas que no son iguales que el libro, ¿vale? Hay otras que sí que lo son, pero hay otras que no tienen nada que ver. Igualmente, cuando veáis este vídeo, a lo mejor no habéis visto todavía la serie, pero cuando la veáis, por favor, volved a este vídeo, y dejadme en comentarios, o por Instagram o por donde queráis, ¿qué os ha parecido la serie? Porque me gustaría muchísimo saber vuestra opinión, porque a lo mejor coincidimos, y bueno, pues guay, nos ponemos ahí a comentar, o a lo mejor no coincidimos, y me parece muy interesante también saber si no os ha gustado el por qué, y bueno, pues hablar de ello, ¿no? Otra cosa que me gustaría destacar, que creo que de verdad es la guinda del pastel de esta serie, es el elenco, de verdad, las actrices y los actores que conforman La Chica de Nieve, creo que están elegidos a la perfección, o sea, no me imagino a otros actores y artistas haciendo estos papeles, ya para mí son ellos, creo que consiguen transmitir totalmente la esencia del libro, totalmente el papel de esa madre que pierde a su hija, totalmente el papel de, miren, por ejemplo, esa estudiante que quiere darlo todo de sí misma, y quiere investigar y encontrar a esa niña cuanto antes, entonces, de verdad que me encanta, o sea, por ejemplo, el papel de la chica que hace de madre, de la niña desaparecida, es Loreto Mauleón, que yo la he visto en otras series y en otras películas, por ejemplo, Los renglones torcidos de Dios, también salió en Patria, que no me salía ahora mismo, y de verdad hace un papel en esa chica siempre, da igual donde esté, que es que lo clava, para mí el papel de esa chica es fundamental, por ejemplo, también el papel de Miren, de Milena Smith, es que Milena Smith, o sea, es que es tan buena, tiene un talento, y te emociona tanto verla, refleja tantísimo el papel que quiere mostrar, me ha gustado muchísimo, también tenemos, por ejemplo, a José Coronado, que es que, bueno, José Coronado, creo que no hace falta decir nada más de él, porque de verdad, es que hace un papelón, o sea, me encanta, y luego de otros personajes, que no puedo decir quiénes son, también me han gustado mucho, pero no puedo hablar de ellos, porque si no, no sé si que os salía spoiler, pero de verdad, o sea, muy bueno el elenco, muy bueno. Tengo que reconocer que al principio, cuando conocimos quién iba a dar vida a cada uno de los personajes, dudé un poco con algunos papeles, porque dije, uy, como que no me pegaban, pero ahora después de haber visto la serie, creo que es que, o sea, no podía haber nadie mejor en ellos, o sea, de verdad. Además, otra cosa que me ha encantado, es que la fotografía de la serie es maravillosa, tiene unos planos espectaculares, los colores de la serie son brutales, te sientes totalmente en la escena, en cada momento, vives las situaciones con ellos, o sea, muy bien, o sea, muy bien todo. Creo que hay un gran equipo detrás, bueno, se ha demostrado, porque si no, no habría este nivel, desde luego, creo que el capítulo que más os va a gustar, bueno, a ver, yo creo que todos tienen algo que os pueden gustar, obviamente, ¿no? Pero el más brutal, que es que es brutalísimo, de verdad, es el capítulo 5, además hay unas interpretaciones ahí, de unos personajes que todavía no os puedo contar nada, pero, bueno, ni ahora, ni, no os puedo contar nada, porque es que no, si no os hago spoilers, como les decía antes, pero el capítulo 5 es espectacular, os va a gustar muchísimo, y que sepáis que el final del 4, es también apoteósico, porque ahí se van desvelando cosas, y claro, pues, en cuanto acabéis el 4, vais a necesitar ver el 5, de verdad, porque es que no se puede parar ahí, es un momento de tensión, de seguir queriendo más, y bueno, yo es verdad, que hace 3 años, que leí el libro, que fue cuando salió, entonces, sí que es verdad, que fatal por mi parte, no haber hecho una relectura, de este libro, antes de ver la serie, pero, es verdad, que me acordaba prácticamente, de todo, y no tenía mucho tiempo, entonces, he decidido, hacerlo así, de todas maneras, a lo mejor hay algún detalle, que se me escapa, o que no, yo no lo he tenido en cuenta, entonces, si veis así, alguna cosilla, que yo no haya mencionado en el vídeo, y queréis decirme, si está en la serie, si no está, si lo habéis echado en falta, si por lo contrario, si que está y os ha gustado, pues dejádmelo en comentarios, porque seguramente, a mí se me habrá ido de la cabeza, decir algo, y bueno, también quería comentar, ya para ir finalizando este vídeo, que hay dos guiños, que yo haya visto por lo menos, a lo mejor se me ha escapado alguno, pero hay dos guiños, a Javier Castillo, al autor de este libro, en la serie, uno que, te tienes que fijar, como así un poquillo, vale, hay que estar un poquillo atentos, pero otro que es evidente, y claro, que os vais a dar cuenta enseguida, y bueno, pues ya me comentáis, a ver si estáis atentas, de esos dos guiños, y bueno, el final es, de verdad, el final es, el final es, que madre mía, o sea, muy fuerte, es, es muy, es igual que el libro, prácticamente, bueno, prácticamente no, es igual que el libro, entonces, es muy, muy guay, muy guay, porque el final del libro, a mí este final me encantó, así que, si habéis leído el libro, estoy segura, que el final os va a emocionar, solo os puedo decir, que ojalá, el año que viene, tengamos, el año que viene, o el siguiente, o cuando sea, pero ojalá, esta serie funcione muy, muy bien, y tengamos, tengamos, tengamos pronto, la adaptación del juego del alma, que es su siguiente libro, el anterior que sacó, antes de este que va a sacar nuevo, que es el juego de, el, no, el juego no, el cuco de cristal, así que yo estoy muy contenta, del trabajo que han hecho, con esta adaptación, y espero que os haya gustado el vídeo, así que bueno, contadme en comentarios, eh, os llama la atención esta serie, habéis leído el libro, eh, vais a verla, contadme todo aquí abajo, se habéis leído otros libros de Javier Castillo, pero este no, si vais a leer el próximo, que va a salir nuevo, el del cuco de cristal, contadme todo lo que queráis en comentarios, y yo, ahora después, cuando salga este vídeo, os veo por allí, y os voy contestando, y nada, que esta es mi opinión, sobre la adaptación de Netflix, de la chica de nieve, espero que os haya gustado muchísimo, si sois nuevos por el canal, os invito a suscribiros por aquí abajo, porque es totalmente gratis, a mí me ayudáis muchísimo, a seguir creando contenido, y a seguir haciendo este tipo de vídeos, y por supuesto también, me hacéis súper súper feliz, que os unáis a esta pequeña gran familia, de verdad que me saca una súper sonrisa, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, con un montonazo de novedades más, y os envío un besazo enorme, para todos.